Muy buenas noches Bolasio intentando no agarrar la piñata Se pone muy firme Claudio en la defensa El soft que se anima en la red La defensa de piñata Pero en este caso Se la dejó servida para la volea En la red de Bolasio 15 iguales Pelota corta de piñata Se anima a Bolasio Un poco queda corta Pero la defensa sigue siendo muy buena Pero lejor aún Es el dropshot Que tira Enzo Supone 30-15 Vuelos Históricos El circuito tenis Ignacio intentando hacer daño Por el drive De piñata Pelota Que se va larga 30 goles Buenas aperturas de piñata Son buenos Son buenos los movimientos de Bolasio Se quedan en lugar Adivina Y excelente passing shot De Bolasio Que difícil es ganarle un punto A Claudio eh Pero bien Bolasio manteniéndose firme Y con el passing poniéndose 40-30 El primer saque El primer saque Que queda en la red Y el segundo servicio Que corre con la misma suerte 40 goles Vamos El approach De drive de Bolasio Que se va ancho Y oportunidad de quiebre Para piñata El primer saque El primer saque El primer saque Que queda en la red Si No 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 Tuvo la oportunidad de quebrar Claudio Y falla en su smash Se había defendido muy bien Y había atacado En un hueco que había dejado Velasio Se ríe contra las cámaras Claudito Igual es Primer servicio largo Velasio Que tira ancho Su revés paralelo Ventaja nuevamente Para Piñata Excelente saque y red de Velasio Nuevamente iguales Piñata que se defiende Velasio que ataca con el approach Y la definición Que favorece a Velasio La pelota impactó en la faja Y pasó Nada, Casero para Piñata Ventaja saque El primer servicio que queda ancho Por poco Claudio que deja la evolución del segundo saque en la red Y hay que irme entonces Paran en su volación Peña Y la coleta No 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 No